Nosotros lo que le proponemos es que implante la medida en gastro-reales del distrito educativo único que tendría a... Bueno, tiene tres fines fundamentales. El primero, acabar con esos desequilibrios entre centros y garantizar una enseñanza en mejores condiciones. En segundo lugar, garantizar la libertad de las familias de Castro al elegir el centro que quieren sus hijos, teniendo en cuenta, por supuesto, un criterio de distancia, pero que tienda a descongestionar la conciliación de la vida laboral y familiar. Y, en tercer lugar, favorecer, por supuesto, la máxima integración de los alumnos inmigrantes en la comunidad educativa. Gracias.